Capítulo 24 El momento de Ali Después del nacimiento de Colby, Sonja y yo descubrimos que la dinámica de llevar a los niños con nosotros a donde fuéramos había cambiado. Ahora nos llevaban ventaja. Eran 3 contra 2. Decidimos que había llegado el momento de tener una niñera regular, por lo que contratamos a Ali Titus, una niña muy madura y responsable del octavo año de la escuela secundaria, para que cuidara a los niños. Si bien mis días de arrojarme para tocar la base habían terminado, Sonja y yo seguíamos jugando al softball los lunes por la noche en el equipo de los viejos. Una tarde de lunes del 2005, Ali vino a cuidar a Cassie, Colton y Colby para que Sonja y yo pudiéramos ir a nuestro encuentro deportivo. Regresamos a casa alrededor de las 10 de la noche. Sonja se bajó del automóvil y entró para ver cómo estaban Ali y los niños, mientras yo cerraba el garaje, de modo que no me enteré de lo que sucedió adentro hasta un momento después. La puerta interior del garaje da a nuestra cocina, y, según me contaría más tarde, cuando Sonja entró a la casa por esa puerta encontró a Ali lavando los platos de la cena y griega. Llorando. Ali, ¿qué sucede? Le preguntó Sonja. ¿Le sucedería algo a Ali? ¿O habría algún problema con los niños? Ali sacó las manos del fregadero y las secó con un paño de cocina. MMM, realmente no sé cómo decir esto, señora Burpo comenzó. Miraba el piso, con duda en el rostro. Está bien, Ali dijo Sonja. ¿Qué sucede? Ali levantó la vista, los ojos llenos de lágrimas. Pues, lamento preguntarle esto, pero, ¿tuvo usted una pérdida no deseada? Sí, así es, dijo Sonja sorprendida. ¿Cómo lo supiste? Eh, Colton y yo tuvimos una conversación. Sonja invitó a Ali a sentarse junto a ella en el sofá para que le contara qué había sucedido. Fue después de que acosté a Colby y a Colton comenzó su relato. Casi había ido a su habitación, en la planta baja, y Ali le había dado un biberón a Colby y luego lo había acostado. En su cuna, en la planta alta. Después cruzó el corredor, arropó a Colton en su cama y regresó a la cocina para limpiar los platos de la comida que había servido a los niños. Apenas cerré el agua del fregadero, escuché a Colton llorar. Ali le dijo a Sonja que fue a verlo y lo encontró sentado en su cama con el rostro bañado en lágrimas. ¿Qué sucede, Colton? Le preguntó. Colton gimoteó y se secó los ojos. Extraño a mi hermana. Ali sonrió, aliviada porque, al parecer, el problema era fácil de solucionar. Oh, cielo, ¿quieres que baje a buscarla? Colton negó con la cabeza. No, extraño a mi otra hermana. Ali estaba confundida. ¿Tu otra hermana? Solo tienes un hermano y una hermana, Cassie y Colby, ¿no es así? No, tengo otra hermana, dijo Colton. La vi en el cielo. Dicho eso, echó a llorar otra vez. La extraño mucho. Mientras Ali le contaba a Sonja esta parte de la historia, se le llenaron los ojos de lágrimas. No supe qué decir, señora Burpo. Colton estaba muy alterado. Entonces le pregunté cuando había visto a su otra hermana. Colton le respondió. Cuando era pequeñito, me operaron y morí. Fui al cielo y vi a mi hermana. Luego, según Ali le contó a Sonja, Colton volvió a echarse a llorar, solo que esta vez más fuertemente. No entiendo por qué mi hermana está muerta, dijo. No sé por qué está en el cielo y no aquí. Ali, en estado de shock, según sus propias palabras, se quedó sentada en la cama junto a Colton. Esa situación definitivamente no figuraba en la típica lista de casos de emergencia, a saber. 1. ¿A quién llamar en caso de incendio? 2. ¿A quién llamar en caso de enfermedad? 3. ¿A quién llamar en caso de que el niño mencionara una experiencia sobrenatural? Ali sabía que Colton había estado muy enfermo hacía unos años y que había pasado un tiempo en el hospital. Pero no sabía lo que había sucedido en la sala de operaciones. Ahora, mientras Colton se quitaba de encima sus sábanas y mantas y se trepaba a su regazo, no sabía qué decirle. De modo que Colton lloraba, y ella lloró con él. Extraño a mi hermana, resopló Colton apoyando la cabeza en el hombro de Ali. SHH, está bien, Colton dijo Ali. Hay una razón para todo. Y se quedaron así, Ali meciendo a Colton hasta que, llorando, se quedó dormido en sus brazos. Ali terminó su historia y Sonja la abrazó. Más adelante, Ali nos contó que durante las dos semanas siguientes no pudo dejar de pensar en lo que le había dicho Colton y en el hecho de que Sonja le hubiera confiado que, antes de la cirugía, Colton no sabía nada sobre aquella pérdida. Ali se había criado en un hogar cristiano pero tenía sus dudas, como nos sucede a muchos. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que una religión es diferente o mejor que otra? Según Ali, la historia que Colton le contó sobre su hermana había fortalecido su fe. Oírlo describir el rostro de la niña, no es algo que alguien de escasos seis años pueda inventar. Ahora, cada vez que tengo dudas, me imagino el rostro de Colton, las lágrimas corriéndole por las mejillas cuando me dijo lo mucho que extrañaba a su hermana.